¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fire Emblem Shadow Drawn y antes de comenzar les recuerdo que subo vídeos los martes y los viernes así que suscríbete para que estés al pendiente de cada que suba un nuevo vídeo y también pásate por el servidor de Discord porque pues allá Discord pues sí que siempre notifica, entonces creo que es mejor en ese sentido y bueno vamos a ver qué nos depara este capítulo viajeros esta es la que nos hablaron en el capítulo pasado viajeros, ella es a que vamos a salvar y a proteger, de hecho va a ser la curandera del equipo o sea ella va a ser mi curandera y a Julián no sé si lo voy a usar Julián creo que va a ser más situacional por lo que es un bandido y sirve para abrir puertas, cofres, entonces a lo mejor lo uso sólo de forma situacional y si no se ha quedado, si no se ha quedado pues me va a decir que no se ha quedado sin lo mismo que nos detrasje de esta es la curandera del equipo y si no se ha quedado y si la curandera del equipo de Discord ya que no se ha quedado de ser suavemente Ya vieron que hay una unidad Ahí esta Con un rostro Y pues si, es una unidad que se puede unir Entonces lo que voy a hacer Es ir moviendo A estos personajes Es una pena Bueno que en el capítulo pasado Perdiésemos Vamos a mover a Shida Aquí también Amar También lo voy a poner por aquí Ustedes dirán por qué Bueno, porque Los necesito Para reclutar a esas unidades Nunca lo he intentado No sé si es Si al final del capítulo Si tú no hablas con ellos No se te unen O sea, no No creo O sea, no creo Pero por si acaso Vamos a hacerlo así Voy a avanzar con mis otras unidades Este es un punto de guardado O sea, sirve para guardar la partida aquí en batalla Voy a mover este por aquí Y vamos a visitar aquí A ver qué nos dicen Ok Ok ¿Bar se está moviendo? Sí Bar no, Navar Navar, sí Vamos a seguir moviendo Ya ven que hablan con Marl Ya ven que hablan con Marl Ya ven que hablan con Marl De nada Es un poco raro No, todavía no Transporte Es un bastón muy bueno Los bastones ya se dieron cuenta Que no tienen muchos puntos de acción O sea, se acaban muy muy rápido Pero por lo general Son bastante buenos No, pero si No No Pero si No 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 ¡Gracias! Muy bien Muy bien Vamos a esperar a que Navar Que es el que necesito, se acerque Para poder Tienes Transporte, o sea Voy a quitarle el bastón a A ver, no veo el nombre A nuestro curandero Estoy muy lejos de la pantalla, viajeros Y Con estas unidades Voy a seguir avanzando Hay una unidad En concreto que yo quiero Tener, pero Para tenerla, digamos que las condiciones que pide Es Que tenga Muchas unidades muertas Vale la pena, pues A ver, es complicado Ya depende de si Si la quieres o Yo la quiero Pero siento que Perder varias unidades Solo por esa Como que No Pero También es cierto Que va a haber Que hay Muchas unidades Que no voy a usar Entonces si las pierdes Como que Bueno Pues Ok Pero pues No lo sé Todavía Todavía no lo sé Viajeros Todavía No lo sé Vamos a mover aquí Quien queda Queda Shida Lo que pasa es A ver Tú no No llegas ¿Verdad? Pero tú sí Ok Entonces si pongo Aquí Para que me ataquen Voy a poner a Shida Al lado Perfecto No quiero pelear Con Navar Porque tiene una espada Asesina Y esas espadas Tienen mucho Crítico Muchísimo crítico Entonces hay que ser Muy cuidadoso Con esas armas Buena Enamar Buena Muy buena Ahora lo que voy a hacer es Voy a quitarle esto a Mar Lo voy a apuntar aquí Perfecto Para Poder hablar O sea Lo que estaba teniendo Era cuidado con ese arquero Porque me puede tumbar A Shida De un golpe Siempre Esto Siempre me quedó Sobujana Seguridad Y dice Bueno Entonces Pelea Pelea Y él dice No, no, no Se dan cuenta Ahí puedo atacar Perfectísimo Porque aquí pasa de nivel Bueno Creo que pasa de nivel Sí Yo creo que sí Sí Muy buena Nivel 5 Ah Nivel 4 Ok Tiene Mejores estadísticas Bueno Un poco Sobre todo En velocidad Y suerte Que Que Mala Tú tienes solamente La espada Lo que voy a hacer es Que voy a venir aquí Intercambiar Ay No tengo No tengo la espada No tengo la espada de hierro Viajeros Lo que podría hacer sería Darle la Emar Pero claro Es que No lo sé Rick No lo sé Es que no quiero gastarme Esa espada asesina Porque esa espada Tiene mucho Mucho daño Bueno Voy a mostrárselas Para que vean O sea Su poder Pero El de Navar Me refiero Miren Golpe crítico Una conversación Curiosa Muy curiosa De hecho Como ya usé Amar Puedo Tertransportar Lo que es la ventaja De ella Puedo moverlo A cualquier Lugar Del mapa Se dan cuenta O sea Cualquier zona Y lo voy a mover Justamente Aquí En el pueblo Y Eso le da La mitad Si La mitad De la experiencia No importa Vamos a poner Este por aquí Y vamos a seguir avanzando Con Mis Demas Unidades No importa La La cantidad De De distancia Lo que lo mueva Siempre va a ganar La Con la misma experiencia O sea Siempre le va a dar La mitad Creo que Tampoco importa El nivel Vamos a movernos Aquí Vamos a equiparnos La espada De hierro Y vamos a atacar Perfecto Porque ¿Dónde está Vars? Puedo rematarlo Y darle Esa experiencia A él Sí Tengo que cambiar Esa hecha de acero No Bueno No esperaba Que fallase El ataque A ver si hay alguno Aquí con hacha de mano Ah por ahí Dos arqueros No Pero no me falles No falles No falles Perro No falles Y tienen Harta vida Eh viajeros Harta vida Tienen No voy a atacar Voy a dejarlo aquí Pero no voy a atacar ¿Por qué? Se preguntarán ¿Por qué? Tú tienes un martillo Compré uno Miren lo que voy a hacer Voy a intercambiar esto Y así Puedo atacar Buena Siempre sean conscientes De sus unidades Viajeros Creo que me van a Tumbar A esa unidad Ay Y creo que Claro Al perder Las unidades Viajeros También pierden El arma Que tengan Entonces Quiero que sean conscientes De ello también Compré un martillo Pero perdí un martillo El arma Ok, vamos a acabar con este con la lanza, para ir subiendo la lanza también, que la necesito para poder usar la jabalina. Buena, vamos a seguir avanzando con Okma, tenemos un fuerte, ya puedo bajarla a ella. Para que no me la tumben, perfecto, voy a atacar aquí, un crítico, buena, buen ese crítico ahí, tengo que tener mucho cuidado, voy a intentar atacar aquí. Perfecto, no la alcanza, era lo que yo quería, que no alcanzase porque es pegriloso viajeroso. Si. Pues, bueno, nada que hacer, y creo que tenía un arco de acero, el Gording no, era Castor. Creo que es el hacha asesina, no? Ah, es el hacha maldita. Ok, es un hacha muy buena, pero eso te va haciendo daño a ti también. El hacha de diablo, es eso. Lo que ya había dicho es lo mismo que ya había dicho. Eh, no me queda más nadie por mover, verdad? Ah, bueno, me queda darros. Ah, quedan más unidades. Bueno, no me había percatado de eso. Vamos a seguir avanzando, vamos a visitar ahora con Julián. Sí. Ahí nos dieron información muy, muy valiosa, viajeros. Vamos a probar una cosa. No me vayas a fallar, Shida, te lo pido. Perfecto. Estaba asustado, viajeros. Estaba asustado de que ella no pudiese, pero ya ven, ya ven que sí pudo. Voy a hacer una cosa, voy a intercambiar aquí. Este objeto, perfecto. Y voy a usar el bastón para mover. Ah, no puedo. Sí. A nadar. Voy a ponerlo justo aquí. Sí. Ya se dan cuenta que ya, pues, va a subir de nivel hasta que se le acabe transporte. Que yo recomiendo que lo compren si pueden. Lo que pasa es que aquí no hay donde comprarlo. Y no recuerdo muy bien cuántas veces sale. Pero si tienen la oportunidad de conseguirlo, de comprarlo, ténganlo porque les da mucha experiencia a estas unidades que, por lo general, no suelen subir tan rápido en el. Entonces, vamos a mover a navar aquí al detrás. Y voy a usar a... Voy a usar a Abel. Perfecto. Y pasa de nivel muy bien. Buena. Bueno, buenos, buenos puntos. Muy buenos puntos. Vamos a avanzar más. No recuerdo en qué capítulo se consigue el personaje que yo quiero. No recuerdo muy bien, eh, viajeros. Siento que es más adelante, pero no recuerdo exactamente dónde. O sea, sí, vamos a mover la línea recta. Que ya se puede permitir eso. Uff, tiene un arma de acero. No me había fijado. Buen ese ataque doble. Buena. A ver. A ver. Abel 6. 5. 5. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mover Abel fuera. Vamos a mover la lanza de plata. Perfecto. Vamos a mandar la lanza de plata. Lo del carro se los explicó. No recuerdo si bien si lo dije, si dije que iba a explicarlo o qué. Pero se los explicó más adelante. Lo que pasa es que hay un momento, no sé en qué capítulo, no recuerdo. No sé si es después de este. O sea, no recuerdo, viajeros. Tiene un hacha. Perfecto. Eso quiere decir que mis unidades de espada tienen la ventaja. Absoluta Navar te voy a llevar para allá también. Por aquí. Y vamos a pasar el turno. A ver. Vamos a ver cuánto le hacemos. Uy, pega doble. Eso sí es peligroso, eh. Eso sí que es peligroso. Voy a poner a Navar aquí. No voy a atacar, obviamente. A ver. Voy a equiparle. No, perro. Ahí. Pasamos. Y voy a poner a Marth aquí. Así. Y voy a pasar el turno. Sí, 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 sí. Buena. Es que es buenísimo esquivando, viajeros. Es muy bueno. A ver. Nos quita 8. O sea, nos deja en 1. Si yo lo ataco, nos deja en 1, ¿sabes? Y aquí. Tiene mucha velocidad. Tiene mucha velocidad. 14 de velocidad acabo de darme cuenta. Por eso... ¿quién podría frenar esa velocidad? Abel. Vamos a mover a Abel. O sea, para que no ataque 2 veces, sino que ataque 1. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Y es porque lo necesito, al menos en este capítulo. Y así puedo teletransportarlo más rápido. Cerca del combate. Perfectísimo. Y... Voy a pasar el turno. Es que se cura todo el hilo, puta. Buena. No quiere pegar el crítico, viajeros. Pero aquí pasamos de nivel. Abel. Necesito que suba velocidad. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Saben qué pasa? Que si lo pongo, si pongo a este aquí, me lo mata. Me lo mata, viajeros. ¿Dónde estás, Abel? Abel. Vamos a ponerlo aquí para curar a Abel. Perfecto. Ya no le hace un ataque doble, ¿se dan cuenta? Ya no le hace un ataque doble. Mmm... Voy a hacer una cosa. Voy a pasar el turno. Voy a seguir moviendo a Alena. Y voy a pasar el turno. Buena, ese crítico, ese... Eso. Era lo que yo estaba esperando. Eso era lo que yo estaba esperando, viajeros. ¿Por qué? Porque... Ahora voy a mover a una de mis unidades. ¿Para qué? Mal. Que no lo he usado para vencer a jefes. Ese gana esa experiencia. 90 de precisión. No debería de fallar. Buena. Esperemos que no. Buena, 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 buena. Muy buena. Será lo que yo estaba esperando el crítico, viajeros. Uff. Bueno... Alto, alto, alto. Listo. Aquí dice... Ok. Ok. Perfecto, perfecto, viajeros. Nos ha salido. Ya se dan cuenta que, pues, hemos empezado a perder unidades, pero... Son cosas que van a pasar después de que no... Uuuu. Después de que no nos venzan a las unidades que yo quiero tener... Eh... Es un sacrificio. Estoy dispuesto a aceptar. Pero bueno, viajeros. ¿Qué tal les ha parecido? Espero que les haya entretenido. Si es así, pues, les agradecería el apoyo. Ya saben que pueden dejarme cualquier cosa ahí en los comentarios. Y sin nada más que añadir, espero que estén bien cuídense. Adiós. Adiós. Gracias.